Tus contactos son las personas a las que enviarás mensajes a través de Egoi. Puedes añadir contactos de varias formas. Empieza por ir al menú Contactos, y pulsa el botón Contactos de la lista donde quieres colocarlos. Luego clica en Añadir, y selecciona una de las opciones a continuación. La opción de Añadir uno por uno es perfecta si necesitas agregar rápidamente un contacto a mano. Tan solo hay que rellenar su perfil con sus datos y grabarlo. Puedes añadir otro contacto inmediatamente si lo deseas. Si tienes solamente las direcciones de email de tus contactos puedes usar la opción de copiar y pegar. Y así añadirlos todos de una vez. Solo debes tener en cuenta que cada email debe ocupar una línea. Si tienes un Excel o CSV con los datos completos de tus contactos también puedes subirlo a Egoi. Puede ser un archivo solamente con direcciones de email. O con mucha información organizada por columnas, como por ejemplo, nombre, teléfono móvil, email, cumpleaños, o cualquier otro dato que tengas sobre tus contactos. Haz clic en Buscar, y selecciona el archivo de tu ordenador con los contactos que deseas subir. Luego puedes avanzar. Y tras unos instantes verás una muestra de los datos de los contactos. Ahora necesitas decirle a Egoi qué significa cada dato. Por ejemplo, si en la muestra tienes una columna con emails, solo hay que seleccionar email. Y así sucesivamente con los otros datos como el nombre, o el teléfono móvil. Si tienes algún dato que no coincide con ninguno de los campos de Egoi puedes crear ese campo aquí mismo. Por ejemplo, si tienes una columna con ciudad baja hasta la opción de crear un campo extra ahora. Así podrás crear la correspondencia con ese dato. Una vez hayas terminado de mapear los datos puedes avanzar hacia las opciones de la importación. Estas opciones están configuradas para la mayoría de los casos. Si te parece que está todo listo, y no necesitas cambiarlas puedes avanzar para finalizar la importación. Cuando se complete el proceso, que puede variar según el tamaño del archivo, recibirás un email con el resultado.